El amor lo hago para ustedes, y gracias por aceptarnos como siempre, produjes. Que viva la vida, que viva el amor, somos afortunados por el presente que hoy nos regala esta manera. Hermanitos, que gusto estar con ustedes para reivindir juntos aquellos sentimientos que unieron corazones para siempre. Disfruten como lo haremos nosotros, a través de tiempo de amor y alegría. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. This will be an incredible show of yours. We can end this all, we can end this all. We can end this all.